...lo que más me interesa de Andalucía son sus contradicciones... ...yo creo que el Andaluz es el pueblo más sumiso... ...tal vez porque ha sido el más invadido... ...pero es el pueblo con más ansia de libertad... ...es el pueblo más alegre... ...y a la vez el pueblo más desesperado... ...y si tuviera que resumirlo... ...lo diría en una letra... ...de flamenco que dice... ...cada vez que considero que me tengo que morir... ...yo tiro la mantita al suelo... ...y yo me pongo a dormir... ...toda una filosofía de la vida.